Revolución en el azucarero ¿Qué tal familia futbolera? Te doy la bienvenida a un nuevo video express de la semana y es que los asociados del club Bertilanco tomaron una importante determinación para el futuro En la asamblea de socios, el Deportivo Cali de presente y regular tomó una determinación histórica de cara a su futuro determinación que afecta tanto a lo institucional como a lo deportivo En la reunión de asociados, se aprobó la conversión del equipo vallecaucano a una sociedad anónima un cambio que recibió una aceptación del 93,1% de los votos y una votación en contra del 6,9% De esta manera, el club pasará a ser de un único dueño o un conglomerado de personas Es decir, el club ante el ingreso de un inversor puede vender todo lo que respecta al club o algunas partes de la institución proceso que tardaría entre un año a un año y medio De aquí en adelante, el club verde analizará ofertas de inversores ya sea del país o extranjero, que alivian las arcas del club que actualmente no está en su mejor momento ¿Es la mejor decisión la tomada por el Deportivo Cali? Opina en los comentarios Aprovecho para recordarte que puedes dejar tu like Suscríbete a nuestro canal futbolero y activa todas las notificaciones Así va nuestra liga Te lo dejo por aquí junto a más contenido futbolero Tendré un abrazo fraternal ¡Y... 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 ¡Y...